Inicialmente era Marcelo Flores el que iba a dejar el lugar en la selección mexicana. Finalmente fue el Nene Beltrán, tampoco tiene mucho nivel para estar en el tricolor. Pero lo de Marcelo asombra porque no se ha consolidado. No es un jugador regular, no es titular en Tigres, pero tiene algo que agrada a los directivos. Y esta es la primera decisión de Javier Aguirre como asesor técnico. De Jaime Lozano, la primera de muchas que va a ver el sello Aguirre ya está puesto. Y esto lo hablamos aquí porque va a traer cambios y sobre todo regresos de gente que ya ha estado ahí. Lo hablamos, quédense porque hay mucha información respecto a la selección mexicana, a Jaime Lozano y al Vasco Javier Aguirre. Esto es Fútbol Sin Mierda. Aferrados, una de las camisetas más bonitas en la historia del Real Madrid. Esta es la 2011-2012 y manga larga. Vean nada más, hasta los parches. Nada más la pueden conseguir con mis amigos de Kid Fútbol. Vean lo que les ofrece, de veras, dejo abajo en la descripción el link. Entren, vean. Si van a hacer un pedido, pongan mi código FSM, tres letras, es en descuentaxo toda mi comunidad. Y lo mejor de todo, envíos a México, Estados Unidos y Canadá. Nada más con mis amigos de Kid Fútbol. Es para darnos cuenta cómo se maneja hoy la selección mexicana, que a pesar de que está un técnico en turno y que en teoría es el responsable del fútbol en la categoría mayor. No manda él. Tampoco es un secreto, no estoy descubriendo el hilo negro, ni porque esté chavo me dé cuenta. Pero uno pensaba que antes tenían un poquito más de decisiones. No. La lista de los cinco hombres que abandonaron la selección mexicana, la cual les sorprende lo del Toro Víctor Guzmán, porque no hay muchos defensas en este momento mexicanos jóvenes, y la del Nene Beltrán no pasaron por Jaime Lozano. No fueron decisiones del Jimmy. Fueron ya consensuadas por directivos y sobre todo un hombre que va a llegar pronto como asesor y que solamente está buscando la casa, si es en San Diego o es en Miami, para vivir. Se llama Javier Aguirre. El exentrenador del Mallorca tomó su primera decisión. ¿Y cuál fue? Dejar a Marcelo Flores en lugar del Nene Beltrán, que repito, creo que el Nene nunca ha sido tampoco regular. Y no es ya una promesa. Y no es un jugador consolidado tampoco. Está vagando en la mitad. Pero Marcelo Flores, Marcelo Flores no es titular en Tigres. Es otro igual de irregular como Fernando Beltrán, pero que tiene algo que a Javier Aguirre le gusta. Y que esto lo va a tomar en cuenta. Escuchen. En las próximas convocatorias. Ya no en la Copa América. Después. ¿Qué es lo que le gusta a Javier Aguirre de Marcelo Flores? Que jugó en Europa. Y el Vasco, como asesor, va a imponer esto. Jugadores de trayectoria y que hayan militado en el viejo continente. Porque de acuerdo a la teoría de Javier Aguirre, un jugador que estuvo en Europa sabe soportar la crisis. Sabe aguantar las protestas. Las mentadas de madre. Y lo mejor de todo, la presión para jugar un partido de 90 minutos en un territorio hostil. Y de acuerdo a Javier Aguirre, por eso tienen cabida hoy. Y están más cerca que nunca de regresar. Elementos como Raúl Jiménez. Y hasta después, Memo Ochoa. Por eso es que Marcelo Flores se quedó. Porque el muchacho se formó en Inglaterra, en las filas del Arsenal. Sabe cómo es el fútbol europeo. De fuerte, de intenso y de físico. Y que mentalmente, para Javier Aguirre, el muchacho está más apto. No es todo. No es todo. Planea inclusive acelerar lo antes posible. La naturalización. ¿Saben de quién? Del Maguito. De Álvaro Fidalgo. Elemento que en el medio campo dice, de acuerdo a Javier Aguirre, le va a ayudar demasiado a Jaime Lozano. De aquí al Mundial 2026. Hay un problema. No ha iniciado aún su trámite de naturalización. Pero está próximo a hacerlo. Aquí está el convencimiento ya del Club América, Televisa y hasta la selección mexicana. Asegurarle, asegurarle el lugar en el próximo Mundial. Que empieza el trámite ya y lo concluyen en el 2025. Y entonces que Álvaro Fidalgo llegue a la selección mexicana. Y que sea el motor del medio campo. Pero a ver, vámonos a la parte importante. ¿A quién van a sacar? ¿Quién va a ser, digamos, ese hombre sacrificado para que Álvaro Fidalgo llegue a la selección mexicana? Luis Chávez. El jugador hoy, que milita en la Liga Rusa. Y es cierto. A ver, no hay que criticar por criticar. No pesa en el medio campo. Pareciera que a Luis Chávez únicamente hay que meterle a los tiros de esquina, a los tiros libres. De ahí en más, no recupera. Tiene un pase en corto, nada más. Tampoco tiene un buen cambio de juego. No tiene drible, no tiene gol, sino es a balón parado. Lo de Luis Chávez también es lamentable. Y quizás son herramientas que buscan. Y aprovecharse de que la América es el bicampeón, nos guste o no, y usar ese modelo para la selección mexicana. Algo como lo que hizo la selección en el 2014 cuando estaba Miguel Herrera. Televisa jaló a la América, a la selección mexicana. Vámonos a esto que se llama La Reflexión. Javier Aguirre encantado de tener trabajo desde su casa, comunicarse a través de una videollamada, ir una vez al mes posiblemente, encontrarse con Jaime Lozano y con directivos nada más, a una charla. Punto. Nada más. Javier Aguirre encantado de ser así. Es realmente lo que necesitamos. Porque les digo una cosa, parecería un cambio superficial. Es más de lo mismo. Vamos a llegar, de veras, porque es otro naturalizado. Santi, aunque Santi lo considero mexicano, no nació, no tiene ningún vínculo con México. Es un naturalizado, pero muy mexicano. Quiñones. El otro va a ser Fidalgo. ¿Y quién más? Nico Ibañez, también. Rescatar otra vez a Funes Moris de una temporada de ensueño. Cuéntenle cuántos podrían ser. No digo que vayan todos, pero habría entonces tres no nacidos en México, sin ningún vínculo con el país. Tres de once en el campo. Para un país que se jacta de ser netamente futbolero, es una vergüenza. Es una vergüenza por donde le vean. Y no están viendo la cara. Aguirre, el Jimmy y los directivos. Pero bueno, no hagamos nada más de lo mismo. Si quieren recibir notificaciones, denle un clic en la campanita. Ahí píquenle. Y con esto les llega el mensajito siempre que subimos la mejor información. Pero lo más importante, suscríbanse. Suscríbanse a Fútbol Sin Miedo, la información más confiable que puede haber. Lo que no muchos medios se atreven a decir. Aquí lo hacemos, de veras, con el mejor de los ánimos. Llevarles para que ustedes estén bien informados. Aquí abajito, en esa barrita suscribirse, denle un clic y con esto es suficiente. Si les gusta este video también, dedito arriba. Y es todo, es todo. Abajo hay un cuadro libre para ustedes. Escribir datos y opiniones. Nada más que sea situación futbolera, meramente futbolera, que tanto nos gusta. Una vez hecho esto, no me resta más que agradecerles a ustedes por este tiempo que nos dedicaron para ver el video. Si lo compartieron también, muchas gracias. Y esperamos buenas noticias. Aunque siempre digo lo mismo, con estos directivos, estos jugadores, parece que no van a llegar. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima.